Volvemos con Silvia Gerera en Destino 2011. Nos quedamos en el tema de los errores, de que se había hecho muchísimo, que se había logrado descubrir, que se había logrado transparentar y se había hecho una gran aportación, pero que habían habido errores. Exacto. Sí, han habido errores y uno tiene que entender que el periodismo está hecho de seres humanos, de seres humanos muy vulnerables, pero particularmente en Guatemala se abrió una nueva brecha. Aquí la ley de acceso a información se pasó en la época de Oscar Berche, es una ley muy reciente, muy imperfecta y que ha obligado a los periodistas a lanzarse al campo de batalla a obtener información. Muchas veces uno tiene que lidiar con que la fuente que brinda información es fuente interesada. Y entonces ahí es donde uno tiene que aprender a hacer el balance. Yo le puedo contar en el caso del equipo de investigación, nosotros hemos tenido más de 35 denuncias en los tribunales de justicia, de funcionarios públicos donde nos han acusado de blasfema y de mentiras y de haber hecho reportajes sin tener evidencias. Yo no publico un reportaje si no tengo datos y un documento que me respalde. De los 35 juicios, al día de hoy no he perdido ni uno. Todos los juicios los hemos ganado en tribunales, porque las pruebas están. Entonces creo que eso le muestra... Pero también hay casos, ha habido casos que no necesariamente han llegado a los tribunales, pero que no han sido, digamos, recuerdo uno, para no mencionar nombres, pero sí el caso en específico, de un exportador de mini vegetales, muy próspero, que genera una gran cantidad de empleos a comunidades, a microempresarios en una zona del país, que fue, digamos, pongámoslo de esta manera, ligeramente distorsionada a su realidad y fue objeto de un reportaje bastante duro por su relación. Tenía aparentemente dos hermanos, o él inclusive era un exmilitar. Sí, el expiloto de Alfonso Portillo. Era uno de los hermanos. Era uno de los hermanos, pero el que haya sido expiloto de Alfonso Portillo pudo haber sido expiloto de Oscar Berchet también. El punto era que lo que se dijo de él no era cierto ni correcto. Recientemente, por ejemplo, hubo un caso de un muchacho en el oriente del país que es indicado con otro grupo de personas de haber participado en la muerte de Víctor Rivera. Claro, ahí la prensa no tiene, digamos, tanta responsabilidad porque se le entregó un comunicado en donde se le dice, estos son los capturados y el pobre hombre no tenía, como dicen, vela en el entierro. Ahora, sin embargo, yo no vi ninguna nota de la prensa que dijeran, mire, este señor no era culpable. Es cierto, en ese caso la prensa no tiene ninguna responsabilidad formal de decir, a nosotros nos informaron, pero nadie después sale a decir, miren, nos informaron, pero nos informaron mal, este señor es inocente, no tiene culpa. Es a eso a lo que me refiero. Hay dos temas, en el tema, por ejemplo, el caso de este señor Dedet, creo que es el apellido que usted se refiere, el problema de él surge principalmente cuando se hace la reseña de él como empresario, porque había negocios, y yo creo que ahí es donde negocios particulares de él como comerciante, y ahí es donde la vida privada de las personas y el tema de investigación, que era por unos contratos que tenían con el Estado, se entremezclan. Cuando uno saca el perfil de la gente, eso crea muchas molestias, porque muchas veces son gentes, empresarios, haciendo contratos de gobierno, y el mezclar esa vida pública es lo que en determinado momento puede causar esas incomodidades adentro de las fuentes. Sin embargo, yo creo que una de esas lecciones es que cualquier empresario que se meta a licitar, o a contratar, o a ofertar con el Estado, desde el momento en que recibe fondos públicos tiene que saber que su vida está expuesta. Eso está claro. ¿Verdad? Entonces, creo que en esos casos es donde el periodismo tiene que ver hasta dónde llega la intimidad y la vida privada de las personas, y hasta cuándo tiene que ver con estos contratados del Estado. Creo que esas son partes de las lecciones aprendidas. Y eso lo comparto plenamente. Y hay que hacer lecciones de eso. En el otro caso que usted me comenta, comentábamos, Julio, antes de entrar, Carlos Bielman no tenía orden de captura. Esa es otra cosa. Y se estuvo diciendo en los medios de comunicación que sí la tenía. Nosotros, como periódico, cuando nos informan que no tienen, lo que hace es que el reportero que cubre esa fuente se va a hablar con la jueza, y la jueza asegura que si hay una orden de captura y que el caso está bajo reserva y no se puede hacer público. Entonces, ahí es cuando los periodistas nos debatimos entre la credibilidad que puede tener un ministro o una jueza, donde la palabra ha sido absoluta, y donde empiezan estas campañas de distorsión o donde se están utilizando a los medios. ¿Cuál es la lección que tenemos que aprender como periodistas? ¿Estamos viviendo momentos difíciles? Hay persecución política y se está viendo. Y entonces, tenemos que hacer el double check o la doble verificación de cada uno de los datos. Tenemos que hacer un tipo de periodismo muy diferente del que hacíamos hace 10 o 15 años. Estamos entrando al reto de cómo hacer un periodismo en un país erosionado, golpeado, con muchos intereses políticos, y como usted decía al principio, entrando a año electoral, donde van a haber muchos golpes bajos hacia los candidatos, y donde como periodistas tenemos que ser sumamente cuidadosos para no caer en esos trampos. Usted y yo estuvimos hace poco reunidos en un almuerzo privado donde nos habló el periodista Andrés Oppenheimer. Y Oppenheimer nos decía, nos revelaba algo muy interesante, nos decía, miren, la piedra de toque del desarrollo en cualquier país, y yo he visitado todos los países de Asia, es de educación. Pero la educación por sí sola, ni los propios gobiernos tienen una dimensión de lo importante que es. Por lo tanto, decía, los medios de comunicación juegan el rol primordial y crítico en poder transformar sus sociedades a través de la educación. Y él le da una importancia realmente de gran dimensión a la prensa. Creo que en el próximo bloque vamos a tratar ese tema, de cuál es la forma en que la prensa en esta nueva etapa puede construir en el país. Es decir, jugar un nuevo rol, repensar su función, entrar al tema de quién audita al auditor. Ustedes tuvieron durante algún tiempo a alguien que les ha sido una autocrítica interna en el periódico, que por cierto ya no la he visto, vamos a hablarlo más adelante. Volvemos con Silvia Gereda en Destino 2011, después de ese corte.